En las noticias internacionales, en el escándalo por espionaje en el que se ha visto envuelto Estados Unidos, el presidente Barack Obama prohibirá esta práctica a líderes aliados en el marco de una revisión de la recolección de datos de inteligencia en medio de un roce diplomático por la capacidad de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, conocida como NSA. Una semana después de conocerse que el espionaje de Estados Unidos llegó hasta el teléfono móvil de la canciller alemana, Angela Merkel, Obama se encuentra presionado para tomar medidas que tranquilicen a los estadounidenses y a sus aliados. Un funcionario de alto nivel de la administración en Washington indicó que Estados Unidos hizo algunos cambios en las prácticas de vigilancia secreta, pero afirmó que aún tienen que modificar ampliamente la política de espionaje, como terminar con la recolección de datos de inteligencia de los aliados. El funcionario señaló que la Casa Blanca está evaluando una prohibición a la recolección de información de los líderes aliados. Asimismo, antes de fin de año se espera que esté completa una revisión ordenada por Obama, después de que el excontratista Edward Snowden hiciera públicos documentos de la Agencia Nacional de Seguridad. El mandatario estadounidense ha sido blanco de duras críticas desde el exterior por sus supuestas escuchas de la NSA al teléfono móvil de Merkel y espionaje electrónico masivo sobre Francia, Italia, España y otros países. El portavoz de la Casa Blanca indicó ayer en una rueda de prensa que Obama no sabía de algunos actos de espionaje que fueron llevados a cabo. Por su parte, la demócrata que lidera el Comité de Inteligencia del Senado consideró que su comisión realizará una revisión importante de todos los programas de recolección de datos. Por una Guatemala en paz, Fátima Muñoz. En el mismo tema, el ministro alemán de Interior advirtió a Estados Unidos que si se demuestra que alguno de sus diplomáticos espió y quebrantó la ley alemana, será expulsado del país. El ministro señaló que si alguien en la embajada o en algún otro lugar es responsable o se le encuentra culpable, será sancionado o si es diplomático, deberá abandonar el país. Agregó que no sería la primera vez que se expulsa en Alemania a un diplomático. Por su parte, el comisionado del gobierno alemán para la protección de datos instó a los socios europeos a fijar reglas más estrictas para las empresas tecnológicas estadounidenses que operan en la Unión Europea. La muerte de un joven producto de un disparo policial desató en Sao Paulo violentas manifestaciones contra las fuerzas de seguridad, con saqueos e incendios de vehículos. Un agente disparó a un adolescente de 17 años en una forma aparentemente accidental, hecho que produjo la indignación de los vecinos de Villa Medeiros, al norte de Sao Paulo, en Brasil. La madre de la víctima afirmó que fue un crimen y que no se trata de un accidente. El joven fue atendido y llevado al hospital donde murió, por lo que el policía fue acusado de homicidio culposo. El portavoz de las fuerzas de seguridad afirmó que enviaron efectivos donde lanzaron bombas de gas lacrimógeno y detuvieron a cuatro manifestantes en estas protestas por el crimen del adolescente. Ayer un vehículo se accidentó en la plaza de Tiananmen, en China, y luego se incendió. Las autoridades sospechan hoy que el incidente fue un atentado suicida. El hecho dejó al menos cinco muertos y 38 heridos. La policía de Pekín reveló que dos ciudadanos de Xinjiang, noreste de China, son sospechosos de organizar el incidente. Xinjiang está habitada por etnias musulmanas emparentadas con los pueblos de Asia Central. Y la plaza de Tiananmen, donde ocurrió el hecho, es la entrada de la ciudad prohibida y una de las zonas más turísticas de Pekín. La Organización Mundial de la Salud, OMS, confirmó 10 casos de polio en Siria, los primeros encontrados desde 1999. Estos casos han alertado sobre el riesgo de que esta enfermedad se propague al noreste sirio. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud afirmó que identificaron 22 casos de parálisis flácida aguda y 10 confirmaron que fue a causa del virus de polio. El riesgo de que la enfermedad se propague es alto debido a los desplazamientos de población provocados por el conflicto armado que sufre el país. Otros 12 casos siguen siendo investigados y el resultado de los análisis se conocerá en algunos días. La OMS inició su campaña para erradicar el polio en 1988, cuando hubo al menos 350 mil infectados. Durante el 2005 disminuyeron a 1,800 los infectados en todo el mundo. En el 2006 se declaró que solo quedan cuatro países en el mundo en que la enfermedad continúa. Estos son Nigeria, India, Pakistán y Afganistán. El paso de la tormenta San Judas incrementó el número mortal de víctimas a una cifra de 15. Reino Unido, Francia, Holanda, Alemania y Dinamarca son los países más afectados. San Judas es considerada la peor tormenta en los últimos años. Además de muertos y heridos, causó daños materiales, fallas en el suministro eléctrico e interrupción de comunicaciones aéreas y terrestres. El Reino Unido fue uno de los más afectados por el mal tiempo, pues los vientos llegaron a tener rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Cuatro británicos murieron ayer, dos hombres y dos mujeres, por accidentes vinculados a caídas de árboles a causa de la tormenta. Mientras que continúa ha desaparecido un adolescente que el domingo pasado fue arrastrado por la corriente. Asimismo, 60 mil hogares de los 600 mil que quedaron sin electricidad han sido restablecidos. En Alemania, fallecieron al menos seis ciudadanos, cuatro por caídas de árboles y dos en accidentes en el mar. En Dinamarca y Francia hubo dos víctimas mortales. Así concluye este bloque de noticias internacionales. Vamos a la pausa comercial y cuando volvamos tendremos los deportes de esta emisión de Noticiero Guatevisión. Volvemos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!